En videos anteriores ya hemos terminado de definir lo que es la interfaz de nuestra aplicación Android. Lo siguiente es que esta aplicación se comunique con una base de datos, ya sea para escribir datos o para leer datos desde esta base de datos. Pero la comunicación no debe ser directa, sino que debe ocurrir a través de una tecnología conocida como Web Services, que va a permitir justamente esta comunicación. Usando el estándar JSON como una respuesta devuelta por el servidor, para que la aplicación en Android actualice lo que está mostrando al usuario. Técnicamente hablando, sí es posible que una aplicación Android se comunique directamente con una base de datos y ejecute consultas como un Select o un Insert, pero eso no debería ocurrir. Bueno, sí es posible, pero no debería hacerse nunca porque no es seguro y además puede llevar a que la aplicación se cierre justamente porque se hace pesada al hacer estas operaciones. Por lo tanto, lo correcto debería ser usar Web Services y diferenciar muy bien lo que es la aplicación en el lado del cliente y lo que son los Web Services en el lado del servidor. Una aplicación cliente puede ser una aplicación móvil en Android, una aplicación móvil en iOS, puede ser también una Single Page Application, que viene a ser una página que no se recarga, sino que mantiene la vista siempre actualizada, haciendo peticiones asíncronas al servidor a través de peticiones AIEX, por ejemplo. Mientras que el servidor se compone de los Web Services y va a recibir las peticiones por parte de la aplicación cliente. El servidor es el que se va a encargar de escribir sobre la base de datos y también se va a encargar de leer la base de datos y según lo que lea, responder a la aplicación cliente usando el formato JSON. Existen otros formatos como XML, pero JSON es la tendencia actual. Un Web Services, si lo definimos de una manera sencilla, no sería más que una página a la que podemos hacerle una petición y obtener una respuesta de esta página. Como se sabe, es posible hacer peticiones de tipo GET y peticiones de tipo POST. Usaremos peticiones de tipo GET para obtener datos y peticiones de tipo POST para registrar datos en la base de datos. Cuando nosotros le hacemos una petición al Web Service encargado de leer datos, este Web Service nos va a responder una respuesta, nos va a dar una respuesta en JSON. Por ejemplo, puede haber un Web Service para que nos dé un listado de hojas, un Web Service para que nos dé un listado de bienes, que va a ser distinto al Web Service que se va a encargar de registrar una nueva hoja, de registrar un nuevo bien. Y también podríamos tener Web Services encargados de editar una hoja o editar la información de un bien. Si estamos creando una página web, lo más común es que usemos la tecnología AJAX para hacer las peticiones HTTP. En cambio, si estamos desarrollando una aplicación en Android, debemos basarnos en alguna librería que nos facilite este trabajo. Una librería que ayuda a hacer estas peticiones de una manera sencilla es Retrofit. Retrofit nos va a permitir hacer peticiones sin que tengamos que lidiar directamente con hilos o con Async Tasks, que son clases que permiten ejecutar tareas de forma asíncrona. Usando Retrofit es más sencillo realizar peticiones a un Web Service determinado y obtener la respuesta del mismo. Estos Web Services, como están ubicados en el lado del servidor, pueden programarse usando cualquier lenguaje que esté también en el lado del servidor. Por ejemplo, PHP, Python, Tecnología.net, Ruby y así podemos mencionar varios más. En este caso, vamos a usar PHP. Cuando estamos desarrollando varios Web Services, a este conjunto de Web Services se le conoce como API, que se escribiría como API. Una API sería un conjunto de Web Services que, si sigue el protocolo REST, que es un estándar sobre cómo se deben estructurar los Web Services, hablamos entonces de una API REST. Y para que esta API REST sea construida correctamente y sin complicaciones, lo correcto sería hacer uso de un framework para PHP. Podríamos usar un microframework como Lumen, o bien usar un framework que nos provea demás cosas, como Laravel. Existen muchos más frameworks, sin embargo, en este caso, por simplicidad, asumiendo que quienes ven el video están aún comenzando a comprender este entorno y tienen conocimientos básicos sobre PHP, vamos entonces a usar solamente PHP sin apoyarnos en ningún framework, es decir, haremos las consultas usando solamente PHP. Pero sí nos vamos a asegurar que las respuestas se devuelvan con el formato JSON, para que Retrofit pueda leer esta respuesta correctamente. Además de Retrofit, que se encarga de hacer las peticiones HTTP y de obtener las respuestas del servidor, nos vamos a apoyar de otra librería, conocida como JSON. Esta librería, esta dependencia que vamos a agregar a nuestra aplicación, va a permitir que podamos mapear un objeto JSON en objetos Java, para que los podamos usar directamente en la aplicación. Supongamos que tenemos un objeto JSON de este tipo, tenemos un objeto JSON que tiene un atributo llamado hojas, que es un arreglo, y este arreglo de hojas contiene dos objetos, siendo cada objeto, siendo cada objeto una hoja, siendo cada objeto una hoja, y una hoja tiene un ID y tiene un nombre, solamente por poner un ejemplo. Tenemos, como ya mencionamos, un objeto JSON, que incluye un atributo hojas, este atributo hojas es un arreglo, y este arreglo contiene dos objetos. Esto de aquí sería una hoja, y esto de aquí sería otra hoja. Tenemos la hoja, tenemos la hoja con ID1, con nombre, con nombre hoja A, y una segunda hoja con ID2, y con nombre hoja B. Al final, esto de aquí es un objeto JSON, es el formato de respuesta en JSON que vamos a devolver, pero se puede decir que aquí nosotros estamos considerando tabulaciones y saltos de línea para que sea más fácil observarlo, porque en realidad lo que el servidor va a devolver es lo mismo, pero sin saltos de línea, sin tabulaciones, sino que va a estar todo junto. Y ya la aplicación Android se va a encargar de parciar esta respuesta que recibe, usando el paquete JSON, para mapear esta respuesta a objetos Java. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer, gracias a esta dependencia, es que este atributo hojas, nosotros lo recibamos como un ArrayList. Un ArrayList de objetos que incluyan la clase hoja, de esta manera. Vamos a recibir este arreglo hojas, en un ArrayList hojas. Y si es que nosotros accedemos, por ejemplo, a la primera hoja, desde el ArrayList hojas. Vamos a obtener, por lo tanto, este objeto de aquí, mapeado como un objeto hoja, de una clase Java, que nosotros vamos a definir. Por lo tanto, nosotros podemos hacer hoja1.id, hoja1.nombre, y hacer uso directamente de estos valores en nuestra aplicación. Como ya tenemos estos valores, lo siguiente es mostrarlos en nuestro listado de hojas, en nuestro RecyclerView, que en videos anteriores hemos configurado. Entonces, prácticamente tenemos que hacer la petición, recibir la respuesta, parciar la respuesta, y mostrar la respuesta. En este caso, tenemos una tabla llamada hojas2016. Esta es la tabla que contiene las hojas. Cada hoja se va a asociar con un grupo de bienes. Cada hoja tiene un ID autoincremental que se va a asignar. Tiene una fecha, un local, una ubicación, un responsable, cargo, dependencia, ambiente, área, e inventariador. Entonces, lo que tenemos que hacer es una petición post, sobre nuestro web service, para que reciba toda esta data, y haga un insert, y luego responda al servidor, diciendo si el insert fue exitoso, o si hubo algún error. La aplicación mostrará el mensaje de error, si es que hubo un error, o pasará a mostrar un mensaje de confirmación, diciendo que el insert ocurrió correctamente. Este código PHP es para dar una idea de lo que debemos hacer para crear un web service. Como ya comentaba, solamente usaremos PHP, sin apoyarnos en ningún framework por esta ocasión. Aquí lo que se está haciendo, es hacer un require a un archivo PHP, para que haga la conexión con la base de datos. Luego escribimos la consulta que pretendemos realizar, en este caso un insert a la tabla que antes hemos visto. Luego ejecutamos esta función, mysqliquery, indicándole la variable que tiene la conexión con la base de datos, y la consulta PHP que queremos ejecutar. Esta función nos va a devolver una respuesta. Si esta respuesta es verdadera, tiene el valor de true, más bien dicho, tiene un valor distinto de false. Entonces, aquí, nosotros vamos a guardar en un array asociativo, dos valores. El mensaje, diciendo que la hoja se registró correctamente, y el error en false. De caso contrario, si la respuesta fue false, quiere decir que hubo un error. En este caso, el mensaje lo tomaremos desde la función mysqliError, y el valor de error lo pondremos en verdadero. Al final, lo que vamos a devolver, es esto de aquí. Con echo, nosotros imprimimos el resultado. Y este resultado lo va a recibir Retrofit en la aplicación Android. Por ahora, con esto de acá, lo que hacemos es, que este array asociativo, lo va a convertir en un objeto de tipo JSON. En una respuesta con formato JSON. Es decir, lo que se espera lograr con esto, es que se genere una respuesta como la siguiente. Un objeto, que diga cuál es el mensaje, y sí mismo, un segundo atributo dentro del objeto, indicando si hubo error o no. Para que luego esto se lea, desde la aplicación Android. Esto en realidad, es un web service, digamos, que contiene lo mínimo que debería tener. Porque de hecho, lo correcto sería, escribir una lógica para que valide, cada uno de los parámetros que se reciben. Y en base a ello, devolver el mensaje de error correspondiente, con el valor de error en true. Esta petición que estamos, que vamos a realizar, desde Android, lo conveniente, es que probemos que funcione, antes de que hagamos la petición desde Android. Si es que fuera una petición GET, podríamos usar el navegador para hacer las pruebas. Pero, como se trata de una petición POST, en este caso, vamos a hacer uso de una extensión de Chrome, conocida como POSTMAN. POSTMAN nos va a permitir a nosotros hacer las peticiones POST, y conocer de esta manera, si el web service está funcionando como se espera. Una vez que estemos seguros de que el web service está creado correctamente, y de que hace el insert, cuando los datos son pasados bien, ya luego pasaremos a hacer la petición desde Android, para que de esta forma, tengamos un mayor orden, y podamos identificar los errores, antes de continuar avanzando. Para añadir POSTMAN a Chrome, simplemente deben googlear POSTMAN, y hacer clic en la primera respuesta, justamente, para descargar esta extensión y asociarla a Chrome. Una vez que ya lo tengan, desde Chrome Apps, van a poder acceder a POSTMAN. Prácticamente es un programa pequeño, que permite hacer las peticiones, como ya comentaba antes. Aquí en POSTMAN vamos a indicar qué tipo de petición planeamos usar, en este caso POST. Aquí pondremos la URL a la que haremos la petición. En este caso, esta sería la ruta a la que vamos a hacer la petición POST. Y para agregar los parámetros, tenemos que hacer clic aquí, en la opción de BODY, y comenzar a agregar los valores que queremos pasar a través de la petición POST, indicando clave y valor. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que indicarle el local, la ubicación y el responsable. Entonces, la clave, aquí, será local, y el valor será cualquier valor que queramos escribir sobre la base de datos. En este caso, solamente voy a pasarle un parámetro, para ver qué respuesta estamos obteniendo hasta el momento. Bueno, aquí, en la parte inferior, se observa una respuesta que en realidad contiene HTML. Esto no es una respuesta JSON válida, por lo que nuestra aplicación tendría errores, si es que no manejamos las excepciones correctamente. Aquí, si damos clic a PREVIEW, podemos ver una respuesta como si estuviéramos haciendo la petición desde el navegador. Como vemos, nos dice que el índice de ubicación no se ha definido. Luego, nos habla que no se ha definido el índice responsable. Eso es porque no le estamos pasando los datos correctamente. Solamente le hemos pasado local. Por eso es que no nos da error por local, sino más bien por los campos que siguen. A pesar que nosotros no le pasemos datos, un web service nunca debería responder de esta manera. Un web service siempre debería responder en formato JSON únicamente, porque se espera que siempre responde en formato JSON, incluso cuando hay errores. Si estuviéramos usando Laravel, por ejemplo, podríamos añadir unas reglas al inicio en nuestro método correspondiente a nuestra ruta y devolver una respuesta en JSON que incluya todos los errores que se han encontrado, indicando que un campo es requerido y no se ha encontrado, otro campo debe tener una longitud mínima de un valor y no se ha encontrado tampoco. Es decir, si usamos un framework, esta tarea se facilitaría de cierta forma. Sin embargo, por simplicidad, vamos a evitar ello y vamos a añadir nosotros de manera manual nuestras propias validaciones. Para hacer ello, podemos hacer lo siguiente. Preguntar primero si es que existe una variable antes de requerirla. Por ejemplo, para el caso de ubicación, podemos decir si existe ubicación en nuestro array global $-Post, vamos a guardar en la variable ubicación justamente ese valor. Y luego, cuando tengamos que usar este valor, ya no usaremos toda esta expresión, sino que únicamente usaremos $-Ubicación. Y de caso aquí contrario, en caso de que no se encontrara el parámetro requerido, vamos a devolver un mensaje de error diciendo que este campo es obligatorio y que se tiene que enviar. O bien, si queremos evitar ello, simplemente podemos considerar a nuestro campo ubicación como una cadena vacía. Y de esta manera es que se hará el insert en nuestra base de datos. Por ejemplo, hasta aquí, si ejecutamos la petición de nuevo, el error que nos daba por ubicación ya no aparece. solamente aparece el error para los campos siguientes. Así tenemos lo siguiente para evitar los errores de PHP que estamos obteniendo. Esta no es la mejor manera, sin embargo, por ahora nos va a permitir obtener una respuesta en JSON como debería ser. Por lo que aquí, si hacemos la petición nuevamente, ya casi tenemos la respuesta. pero deberíamos evitar estos errores a toda costa. En este caso, es un error bastante obvio. Nos dice de que estamos usando una constante res. Ese error es cuando olvidamos poner el símbolo de dólar delante de una variable. Si ejecutamos ahora, ya obtenemos nuestra respuesta en JSON como debería ser. Si revisamos la base de datos, vemos que sí está que realiza los inserts a pesar de los warnings que nos mostraba PHP. Como repito, la intención de este video no es instruir sobre cómo programar los web services, ya que estos se deberían hacer de una forma más elaborada, sino que la intención principal es explicar de forma general el concepto y que luego podamos centrarnos en hacer la petición desde Android. Por lo tanto, lo mismo que hemos hecho aquí usando Postman, lo haremos desde la aplicación Android, asegurándonos de enviar los parámetros correctamente y de hacer una petición post usando Retrofit. y luego de leer las respuestas usando un segundo paquete que nos va a permitir parciar la respuesta en JSON que obtengamos. En este caso, la respuesta siempre será de que se registró correctamente. Sin embargo, la respuesta nos va a interesar más cuando solicitemos al servidor que nos responda con el listado de hojas que se han registrado o con el listado de bienes asociados a una hoja. Cada una de estas peticiones se va a corresponder con un web service que hará la consulta en PHP y devolverá la data que espera la aplicación.